Maestras y maestros, el período sabático es una prestación que otorga el gobierno del estado de méxico a los docentes del subsistema educativo estatal para impulsar y fortalecer la superación académica así como su formación permanente en beneficio de la educación de niñas niños y jóvenes mexiquenses consta de cuatro opciones formativas investigación obra pedagógica docencia y estudios de posgrado cuál te interesa para tu desarrollo profesional para participar en el proceso revisa los requisitos en la convocatoria si tienes dudas puedes acercarte a uno de los 26 centros de maestros del subsistema educativo estatal o a la subdirección de formación continua realiza tu registro en línea en la página del sistema integral seleccionarás el día y la hora llenarás un formulario que entregarás de manera presencial con tu documentación en la subdirección de formación continua si todo está completo te asignarán un folio de participación las inscripciones son del 24 de enero al 24 de marzo o hasta agotar citas disponibles para participar debes contar con una antigüedad mínima de seis años ininterrumpidos con nombramiento indeterminado el programa otorga el beneficio a 310 docentes por las cuatro opciones académicas los resultados se publican el 3 de julio el periodo sabático comprende del 16 de agosto de 2023 al 15 de agosto de 2024 durante el ejercicio de la prestación deberás asistir a algunas actividades y entregar la información que te sea solicitada consulta la convocatoria y los formatos necesarios escaneando el código qr verifica todos tus documentos y ordénalos conforme a la convocatoria para que al momento de hacer la entrega presencial ésta sea ágil el periodo sabático es una gran oportunidad de profesionalización docente y distintiva en el estado de méxico si tienes alguna duda comunícate con nosotros al correo periodo sabático punto sub fc arroba edujen punto gov punto mx edomex decisiones firmes resultados fuertes